incansablemente para promover el derecho de los niños y lograr que tengan un hogar donde puedan sentirse protegidos y muy queridos. Su motivación diaria es ver cómo cada pequeño que llega a Aldeas Infantiles S.O.S. puede poco a poco levantarse, ser independiente en la sociedad y formar su propia familia. Aldeas Infantiles está presente en Bolivia hace 43 años y más de 60 años en cerca de 133 países. En Bolivia trabaja en 8 ciudades, dándole la cobertura a más de 14.000 niños y niñas participantes. El trabajo de esta institución consiste en prevenir el abandono infantil como primera estrategia con las comunidades y familias más empobrecidas. Acogen a niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres. Adicionalmente, tienen dos centros de formación técnica donde brindan una carrera a jóvenes y señoritas de escasos recursos. Cuentan también con un programa de atención en emergencias por desastres naturales. Son pioneros en el mundo del trabajo con un enfoque familiar de atención. Alfonso Lupo es el director nacional de Aldeas Infantiles S.O.S. Nació en Santa Cruz el año 1960. Está casado y tiene dos hijos, Andrea y Mateo. En su carrera personal, obtuvo el título de ingeniero agrónomo en la Universidad Estatal de Bucarest en Rumanía. Su primer acercamiento a la labor de Aldeas Infantiles S.O.S. Fue como voluntario, motivado por el crecimiento vertiginoso de una obra que se extendía rápidamente por todo el país. Inició sus actividades en Aldeas Infantiles el año 87 como responsable de la granja agropecuaria ubicada en Cochabamba. Desde su vinculación, Alfonso desarrolló un modelo del Centro de Formación Agroecológica con un enfoque medioambiental, que luego sería la base para proyectos futuros. El año 90 asumió la dirección de la Escuela Técnica Agropecuaria S.O.S. Y el 92 fue director del proyecto de la filial Cochabamba. Después asumió el cargo de director del Departamento Pedagógico Nacional y fue nombrado subdirector nacional hasta el 2006, año en el que fue designado director nacional. Su experiencia en varios cargos directivos dentro de Aldeas Infantiles S.O.S. le han permitido recibir formación internacional en lugares como Innsbruck, Austria, sede mundial de Aldeas Infantiles Internacional. Hoy en Casi al Mediodía, Alfonso Lupo. Bueno, y como lo ven, aquí está nada más y nada menos que el director nacional de Aldeas Infantiles S.O.S. Qué gusto. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, permítame felicitarlo por todo el trabajo que usted realiza por los niños y adolescentes de nuestro país, a nombre, pues, de todos los bolivianos. Muchas gracias, y eso es excesivo a todo nuestro equipo de gente, de madres, de S.O.S. y de todo el país. Claro que sí. Bueno, vemos que están listos los calendarios 2013, por favor, quiero que los vean. Ya están a la venta, ¿no? Ya los pueden adquirir. Esta es parte de nuestra colección navideña, donde tenemos tarjetas, calendarios, agendas, todos los productos que promocionamos en esta época del año. Pero, bueno, ya ha traído otros que les vamos a ir mostrando también, que son las tarjetas, que son las agendas, y además que es una manera de ayudar. ¿Cuántos niños y adolescentes tiene actualmente a nivel Bolivia Aldeas Infantiles? Son más de 12 mil niños, niñas y adolescentes en todos los programas y ciudades. Bueno, para que vean ustedes que tenemos que ayudar, porque son varios los programas que manejan. Enseguida nos va a contar a raíz del tema. Pero, bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño, si no me equivoco. ¿Cuál es la importancia de esta fecha? Esta es una fecha súper importante, coincidente, que bien, porque en realidad son 23 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños que define y adcribe a todos los estados que deben, se autorregulan, se autocomprometen a cumplir y hacer cumplir los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, creo que es una fecha memorable para que podamos conversar sobre los niños y sus derechos también. Claro, por eso también los hemos invitado el día de hoy. Y con todos estos años de permanencia en Aldeas Infantiles SOS, seguramente usted ha logrado una gran familia, ¿no? Sí, es imposible no vincularse y no involucrarse con las personas, con los niños, los niños, las madres, y creo que ese es el tema que a uno hace que se quede en Aldeas y hace que quiera tanto esta obra. Bueno, usted ya es papá, tiene dos hijos. Sí, tengo dos hijos, Andrea y Mateo, que ya son mayores, también mayores de edad. Claro, bueno, póngase cómodo, por favor, porque ya les decía, hay mucho que hablar al respecto. Muchas gracias. Bueno, es mamá las 24 horas del día, no la une el lazo sanguíneo a sus hijos, pero está a cargo de una familia conformada por varios chicos a quienes trata como si fueran suyos. Ella les brinda amor sin condiciones ni limitaciones. Margarita Álvarez tiene 52 años, es una orgullosa madre de Aldeas Infantiles SOS desde hace 25 años. Esta valiente mujer luchó contra la oposición de sus padres por ser parte de SOS, y aquella estuvo siempre convencida de que era lo mejor que podía ser. Son ya alrededor de 30 niños y niñas a los que cuido durante este tiempo como madre de SOS, y tiene 15 nietos y nietas, y un bisnieto. Tuvo un proceso de formación técnico profesional, el mismo que fue avalado por el Ministerio de Educación, otorgándole el título de técnico de asistente socio familiar. Este año, Margarita Álvarez recibió un reconocimiento por los 25 años de labor como madre SOS. En más de dos décadas, Margarita ha formado generaciones enteras de niños y niñas, que hoy se han convertido en exitosos profesionales y personas con un alto sentido de responsabilidad, solidaridad y aporte a la sociedad. La mamá más antigua de SOS está con nosotros, hoy en Casi al Mediodía, Margarita Álvarez. La mamá más antigua, lo decía Oscarito, pero ya es bisabuela, que no lo puedo creer. Muchas felicidades, Margarita. Qué placer, qué honor echarle la mano y, bueno, también felicitarla por este su trabajo. Gracias por invitarme aquí a hablar de mis hijos, de mi persona. Gracias por la invitación. Quiero contarles que Margarita entró a Aldeas Infantiles con la idea de quedarse solamente un año. Y miren, ya ha cumplido 25 años como madre de Aldeas Infantiles, como abuela y como bisabuela. Sí, para mí ha sido una sorpresa cuando me dijeron 25 años. Yo decía 23, no, 25. Cuando cuento, sí era 25. Y muy feliz. Sí, contenta. ¿Cuántos hijos ha criado? 31 hijos y varios nietos. Qué laborioso, ¿no? Sí. Y los hijos que ya no están con usted, ¿la visitan frecuentemente? ¿Cómo hacen? Sí, generalmente ellos están fin de año, día de la madre. Y es más frecuente que los que están aquí viviendo aquí en La Paz. Porque muchos deben estar fuera, hasta fuera del país también. Sí, sí, sí. Tengo a mi hija en Costa Rica. Tengo a mis hijos en Argentina, en Brasil también. Están trabajando. ¿Son buenos hijos todos? Gracias a Dios, sí. ¿Le dan satisfacciones? Sí, muchas, muchas. Actualmente, ¿cuántos hijos tienen? 31. Actualmente, 31. Pero, bueno. Pero, en la casa. En la casa son nueve. Son nueve. Ah, pero igual son un montón. Sí. Y la ayudan en los quehaceres. Sí, cada uno pone su... Se alivian el trabajo. Sí, sí, porque todo no lo hago. Entonces, ellos siempre, no, yo voy a hacer esto, mami, yo esto, 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 entonces, nos organizamos. Claro. ¿Y de qué edades son los chicos? El más menor tiene, bueno, los dos menores que tienen cuatro años y los demás tienen 17 años. Unos dos, o sea, son de varias edades. Sí, de varias edades. Bueno, pues, muchas felicidades otra vez. Gracias. Un brillante trabajo que usted lleva adelante. Por favor, también póngase cómoda porque enseguida vamos a almorzar delicioso. Bueno, su hogar fue Aldeas Infantiles S.O.S. Vivió rodeado de cariño y comprensión, pero hubo un momento en el que tuvo que dejar atrás, pues, todas esas hermosas experiencias para enfrentarse a la vida gracias a la adecuada orientación que tuvo en esta organización sin fines de lucro y de alcance mundial. Marco Antonio Romero es un chef profesional, tiene una microempresa de gastronomía, es docente en varias instituciones y tuvo su propio programa de televisión. A sus cuatro años llegó para formar parte de una familia de Aldeas Infantiles S.O.S. en Oruro. El preparado de las galletas y tortas para acontecimientos familiares como el Día de la Madre o los cumpleaños, las vacaciones finales del colegio y aprender a preparar algunas comidas son parte de los recuerdos de su infancia en Aldeas Infantiles S.O.S. Siguiendo su vocación, obtuvo el título de técnico superior en la carrera de hotelería y gastronomía a sus 19 años. Desde entonces inició su carrera profesional en hoteles y restaurantes de diferentes ciudades. Además de ser un excelente profesional, es un padre dedicado a sus tres niños. Junto a su esposa, no solo construyen el futuro de su familia, cada día viven demostrando que es posible ser el mejor en todo. Hoy recibimos en casi al mediodía a Marco Antonio Romero. ¡Qué maravilla! Es que no puedo creer, es un chef profesional, es un chef internacional. Marco Antonio, bienvenida, qué sorpresa nos trae. A ver, es un postre. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. El día de hoy queremos invitarte a degustar una preparación que lo hice. Es un plan de quinoa. Un plan de quinoa, por favor, qué rico, se me hace agüita la boca. Entonces voy a volar en el almuerzo para poder degustar tu postre. Si me ayudan, por favor, ¿dónde está Miguel Ángel? Que se venga por aquí porque voy a pasar los postres mientras conversamos. Muchísimas gracias. Y es que ha traído postres para todos nuestros invitados. Exactamente. Bueno, te viniste desde Oruro para estar en casi al mediodía. Sí, quería compartir algunas experiencias muy agradables que me han pasado en la vida y con mucha alegría en las días. Bueno, y además que yo sé que has trabajado en televisión y ya tienes tu buena experiencia. Exactamente, gracias a Dios me han abierto la unidad, me han abierto puertas grandes y al año ya tengo otros proyectos para poder continuar. ¿En tu programa? Exactamente. Sí, qué lindo. Seguramente estás extrañando o extrañas permanentemente a tus hermanos, a tu mamá, a tu familia de aldeas infantiles o estás en contacto permanente. Gracias a Dios estamos en contacto con la mamá que me ha criado desde pequeño. Estoy en contacto siempre en algunas actividades familiares, compartimos, navidades, cumpleaños. Ahora para Navidad, ¿qué van a hacer? Vamos a compartir en familia, siempre es una oportunidad para estar en familia. Tú vas a preparar el pavo, vas a preparar seguramente la picana. Exactamente, como es mi carrera en gastronomía, siempre ayudo a preparar la parte de la carne. Bueno, y quiero decirles que él tiene su propia empresa. Él es un empresario que le va muy bien en Oruro, o sea que estamos muy orgullosos todos. Muchas gracias, sí, tenemos la empresa, más nos apocamos a los matrimonios y trabajamos con ONG. La familia de aldeas infantiles SOS está aquí hoy, en casi al mediodía. Una brevísima pausa y volvemos. Esta es mi casa, aldeas infantiles SOS es mi familia. Es donde he vivido mi infancia, mi adolescencia y he pasado al mundo de los adultos. Este es el lugar donde tengo todos los recuerdos más lindos de mi infancia. Cuando nuestra madre nos enseñaba a cepillarnos los dientes, o se daba cuenta inmediatamente, cuando le mentíamos. Pero lo que más recuerdo era cocinar junto a mi madre y mis hermanos, esas tortillas que tanto nos gustaban. Es como si ahora mismo estuviera viendo la imagen de mi mamá, como nos enseñaba a preparar esas deliciosas comidas. Hoy tengo una profesión y soy un cocinero, un profesional. Y la verdad es que tuve la oportunidad de ir al colegio, de hacer mis tareas, de tener amigos y de poder tener una infancia llena de felicidad. Una de las cosas que más recuerdo es estar con mi mamá en la cocina. Aunque no era mi mamá biológica, la sentía como una mamá de verdad. Nosotros somos la suma de lo que nos han enseñado nuestras madres, nuestras familias. Y eso es lo que va a ayudar a los niños y niñas de aldeas infantiles SOS a ser grandes personas. Gracias, mamá. Ay, qué cosa más tierna, qué lindo. Muchas gracias por ese video tan emotivo. Sí, ha sido una larga experiencia y muy bonita. Y lo mejor es lo que la vida me ha dado. Quizás una familia verdadera, pero una familia que me ha ayudado mucho. Y mostrarle toda esa tu experiencia a tanta gente que hoy te está viendo. Alfonso y Margarita, no puedo imaginar las grandes satisfacciones que deben tener al trabajar por la infancia desprotegida de nuestro país. Pero también...